El artículo 5 de la misma ley señala que toda reproducción, toda reproducción del Instituto Nacional, deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo segundo de la justicia de la ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia, siendo competente la Secretaría de Gobernación para vigilar el cumplimiento de la citada ley. Al respecto cabe destacar que en fechas recientes y con motivo de las fiestas patrias se han manifestado por diversos medios de comunicación un descontento por los adornos patrios en edificios públicos de la Administración Pública Estatal, que constituyen una diversidad de variaciones al Instituto Nacional, siendo esto contigo de la inquietud manifiesta de varios legisladores, por más de dios bien expuestos, los diputados integrantes de la Comisión de Educación y Cultura nos permitimos someter a la consideración que este acto de colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. La sexta quinta legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en restrito respeto a la dimisión constitucional de poderes, explota, atenta y respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del Poder y motivo federal, para que el junto de las religiones conferidas en los artículos 55 y 56 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, investigue y en su caso sancione a las autoridades respondientes por la producción y el uso indebido del escudo nacional en México. Gracias. 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 Gracias.